Tenemos como compañía la visión de hacer vidas mejores y creo que pusimos esto como una prioridad en todo lo que hacemos, desde asegurar el abastecimiento hasta la forma con que nos conectamos con nuestros clientes. Creo que esta crisis sin precedentes nos ha desafiado a todos como personas y como corporaciones para tener la mejor reacción posible. La verdad, nosotros por supuesto ya estábamos participando de este mundo digital, de la venta por e-commerce, pero se aceleró bastante. Los cambios de consumo fueron bien importantes en este momento, entonces no solamente para el e-commerce, sino que también el crecimiento del canal tradicional. O parte importante, se volvió a los medios digitales a través de varias propuestas. Cada marca con su propósito, pero siempre vía digital y trayendo contenido relevante para este momento donde estamos todos en la casa. Todas las categorías que tienen mucho foco en higiene tuvieron un crecimiento importante de consumo. Y algunas categorías, por ejemplo, como toallas de cocina. Estamos todos en la casa y bueno, se vio como tendencia todos virando Masterchef y buscando cocinar. O sea, no solamente porque era una necesidad, pero también para disfrutar este momento y conocer de historia y que lanzamos la mayoría de las categorías que participamos. Entonces tenemos un foco muy importante en la innovación y entender cuáles son los movimientos que necesitan nuestros consumidores. Una pandemia mundial es señal de los frágiles que somos. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero.